La construcción del nuevo estadio de fútbol sigue en marcha, aunque todavía no hay equipo profesional para ocupar estas instalaciones que serán terminadas en mayo del próximo año con una inversión de 400 millones de pesos, Mohamed Morales, el empresario que contra viento y marea realice una importante inversión, confía en que el puerto tendrá fútbol profesional en el corto plazo, aunque aclara que él no tiene interés en formar parte de la directiva del equipo. Yo no seré directivo del equipo. Mi relación ahorita soy un simple constructor que estoy invirtiendo en Acapulco y que quiero terminar el estadio nada más. Ya habrá algunos otros empresarios que quieran invertir en el equipo. Yo lo respeto, yo lo único que necesito de la federación como constructor es el aval en cuanto a los términos del estadio, de la construcción del estadio, nada más. El proyecto del conjunto deportivo contempla además la edificación de una universidad, un Sport City y un centro comercial en una segunda etapa. Destacadas figuras del Balompié Nacional se han involucrado en este proyecto y se prevé que formen parte de la directiva y cuerpo técnico del equipo que tenga como sede el nuevo estadio, entre quienes destacan Jorge Campos, Carlos Reynoso, Manuel Negrete y Alex Aguinaga. Ahora se está apostando, se hace una apuesta muy fuerte al primero hacer el estadio y después ver la posibilidad de tener un equipo de primera división. Como hombre de fútbol también me gustaría en un momento dado llegar acá y poder dirigir acá, sería maravilloso. Visitamos los terrenos donde nace la magna obra que sin duda dará mayor proyección al puerto de Acapulco y será un detonante turístico y económico en beneficio de los habitantes del estado de Guerrero. La construcción ya tiene forma, al centro podemos apreciar la cancha rodeada por las columnas de concreto que soportarán los palcos, plateas y gradas que tendrán una capacidad para 28 mil espectadores. Será, a decir de los constructores, un estadio moderno y seguro. En estructura llevamos más de 80 millones de pesos y más el terreno, el terreno también costó. La pura cancha sin su sobrecancha tiene 105 por 68. ¿Equivale aproximadamente? A la del estadio Azteca, igualita. Y tenemos una franja de 6 metros, todo alrededor de la cancha. Este hecho es un poco más innovador de lo que no hay en México. Esta carretera que va de Acapulco a Barrabía está con un cadenamiento con origen en el centro de Acapulco y nosotros estamos ubicados en el 25 más 950 de la carretera. Pero por decirle de la Bonfín, aquí son 7 kilómetros. ¿De acuerdo a la programación de la obra, para cuándo estará terminado el estadio? Si mi jefe nos sigue apoyando como lo ha hecho hasta ahorita con mucho, mucho esfuerzo, estamos programándonos para mayo. Aquí el problema es la inversión. Es de un solo hombre, eso está. Que quede claro, porque aquí no tenemos apoyo de nadie. ¿Y inversión global a cuánto ascenderá? Global, nada más para las instalaciones del estadio, arriba de casi los 200 millones. Ya total, ya para que esté listo de una operación. O sea, el puro estadio, con sus estacionamientos, su casa de club, un par de canchas de entrenamiento y todo funcionando. La segunda etapa ya es otro ruido. La segunda etapa va a ser de aquí para aquí. Este es el puro estadio. El avance que tiene la obra hasta el momento. Vamos por el 45% en lo que es estructura obra negra. Faltaría acabados, instalaciones, etc. Estamos hablando del 45% sobre la obra negra. Si Dios nos presta vida y podemos seguir invirtiendo, vamos a construir una universidad, un Sport City y un centro comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!